Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Ahí está, vamos allá, mírala, guapa ella. ¿Dónde está? Ah, no, aquí. Eh, aquí está, Elite Azami, sombra de la venganza. Oh, tantitas por ahí para luego. Próxima sub tiene cofre extra. Bueno, pues, ¿qué le pasa en el pelo? Ah, vale, que es que lo tiene mal peinado. Bueno, pues esta es Elite Azami. Tío, que el kunai atraviese la culata del arma. Bueno, vamos a ver qué incluye. La skin, que es bastante fea, el amuleto, el fondo, el kunai especial y la animación. Oh my god, stop bro, I'm stuck. ¿Me ayudas? No, en otro mes. Muchas gracias, tío. Vale. Como mola que te atascas en el, en la lavadora, eh. Vamos a verla, ¿dónde está Azami? Azami, 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 hijo de la cuña jaleo. A ver, vamos a empezar por, no, el fondo no. ¡Partaco! Vale, eh. Joder, está bastante guapa la imagen, eh. Me gusta, me gusta más que la de... Me mola, me mola. Además, con ese fondo queda bastante guay. Mola mucho la foto, eh. La celebración de victoria sería esta. Vamos a verla. Uy, esto no es lo que se filtró, eh. ¿No? Qué guapo. Mola, 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 mola. Me gusta. Está guapo porque ya se filtró también que con el élite al Ibi van a hacer eso. Como que se vean cosas como en primera persona, ¿no? O sea, en primera plana. Como, pues aquí los disparos con la otra élite al Ibi se va a ver en la mirilla por dos, ¿no? Bueno, el uniforme es este que yo creo que se lo voy a poner. Porque la verdad es que es... O sea, está guapo el traje de Azami en general. Pero esto está muy chulo, eh. Me gusta, me gusta el uniforme bastante. Y la cabeza sería esta. Que, pues no sabría qué decir, eh. Yo creo que se la voy a... A ver. No sé, está chula, eh. Hostia, este está guapo, eh, también. Uh, pues no sé cuál ponerle. Este le queda muy bien, eh. Bueno, lo vamos a dejar estándar al élite a Azami, ya que me la ha comprado. Y luego el attachment y el amuleto. Bueno, el kunai, que... Oye, ¿por qué se ve así? Bueno, pues que ahí está. El básico es este. La verdad es que, sinceramente... O sea, si saliesen ahora mismo de cero los dos kunais me parece más bonito el default, eh. Pero bueno. Y... Y la skin... Que es... Joder, espérate tú ahora para encontrar la skin aquí. Es esta, ¿no? Sombra de la venganza. Y que, pues bueno. Pues... La verdad es que la skin es una mierda. Los guantes rojos quedan de locos, ¿no? A ver, la skin... Yo que sé, no está mal, ¿no? El raíl es rojo y tal. Yo que sé, es que las skins de los élites siempre son un poco... La que me ha gustado es la de la Deagle. En la Deagle no queda mal del todo. Eh, ¿dónde está? Aquí. Se la voy a poner... A la Deagle se la pongo. Por llevar algo del élite. Ah, bueno, y el amuleto, ¿no? Y el amuleto, y el amuleto. Que el amuleto siempre se me olvida enseñarlo. Eh... ¡Hostia! Para encontrarlo. Eh... Tiene que ser legendario. Eh... T, 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 t. Ay, me ganas tengo que que pongan un filtro a esto, ¿eh? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. También si estuviese por orden alfabético, ayudaría un poco, ¿no? ¿Lo veis? Ah, mirad, aquí está. Sería... Este de aquí. esta skin se ve como muy pixelada tiene ahí dos kunais en la mano muy chula la azami vamos a ganar con ella vamos a ver si podemos sacarnos una buena partidita y vemos a la elite azami la verdad es que está bastante chida bastante guay vamos a ver que tienen estoy pensando si jugar twitch si tuviesen mira tienen bandit por ahí tienen mozi y no se que más había por ahí bueno es una casual que habrá gente que diga déjame echarme una casual de vez en cuando hagamos un poquito de show todo el día jugando rankets me llevo sin jugar casual bueno el otro día en directo jugamos un par de casuals hay un truquito aquí que puedes romper esta cámara desde la calle bueno aquí porque la estoy viendo la podéis reventaros de la calle sin problema bueno tengo planchas o cremos pues vamos a hacer aquí esto vamos a hacer así hay kali que te he visto goloso y eso que tenía detrás del compañero que no había un KO vale el que mataos ha ido ha dicho paso 1 in kitchen 1 in kitchen madre mía dan más Kalski en rankets pues igual vamos al problema se han cargado la cámara se comieron al Claymore en serio vale yo creo que voy a pusear aquí directo me meto vale ojo ojo que me vuelvo loco a ver hola 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 ahí va vale joder que susto tío plantamos o que saque de izquierda creo le pego ah pues no está a la derecha le escuché bien al principio pues me dio la sensación de que la había oído al revés vaya 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 voladura craneal le pegaba Melusi era no sé ni que coño era bueno es un cadáver ahora mismo vale venga buena ronda ¿dónde van ahora? uy va Rosa joder hace mucho que no atacó a Bar Rosa tú 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 ¿con quién jugamos en Bar Rosa chicos? podríamos jugar con Chacal vamos a jugar con IQ otra vez igual y es que IQ es que de verdad oh dios que buena es el arma de IQ creo que actualmente de los fusiles de asalto igual me estoy tirando un triple porque igual la decapitado es mejor no me acuerdo ahora pero creo que de los fusiles de asalto con cañón largo creo que es el que más daño hace de todo el juego sin contar claro pues el IVA 4-17 de Twitch el camps de back creo que este tipo de eso es Valky uy Zor sin contar todo ese tipo de de snipers ¿no? ay gu gu main vale no sé si cambia bueno igual es que cuesta muy bien vale a ver si podemos sacar este ataque también mami a 80 de pin vamos bastante alto para lo que viene a ser jugar en Europa luego siempre me viene alguien de latinoamérica y me dice pero Viguen si yo juego a 400 de pin y yo ya lo sé pero aquí no estamos acostumbrados a jugar a ese pin ¿qué hacéis con los respawns tardíos? muy tarde para hacer respawns tío tenéis que aprender eso no sé quién era Goyo podía ser se sale del juego claro este es el blue ah no no se ha salido bueno vamos a matar a ese lo silenciador sí pues rompemos eso venga guapo piquea uy uy que tiene la setup espérate que no me fío vale vale está ahí le he visto hola bombón mira me lo voy a quitar aquí delante de tu cara collaja vale joder como brilla esto no tienen que bajar el brillo no como me molesta como mucho nada te juro que dan más calls que en ranks esta gente ay mamá que cagada mira en cámaras madre mía no no madre mía Glass se lo tiene que hacer window 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 there 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 no 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 te lo hemos dicho hay mas toma salcar la computación y he si en beam bro still on the next to the wind on the rotation window again window 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 no escuchan no escuchan Bueno, vamos a ver si podemos jugar Elite Azami Un poquito de chilling Champion este, ¿no? No le he visto la muleta Va a ser mi nemesis Venga, rápido Azami Aquí, Elite Azami Bueno, le he puesto, ya sabéis la skin únicamente de la pistola Así la vemos en game Pongo la del... Venga, voy a poner esta también y así la veis Yo es que las armas las es... ¿Las skins Elite es esta? No, es que no sé ni cuál es Es que es una mierda la skin Elite esta ¿Será legendaria, no? ¿O épica? ¿Qué será? ¿Cuál hemos visto antes? Es que ni idea, tío de cuál es No sé, tío Hay muchas skins para este arma No lo sé Bueno, lo vemos en la Digale No pasa nada Joder, vienen hasta los pies abiertos Es que no te pierdas esto Vamos a poner aquí un refuerzo extra Bueno, esta sería la skin Y vamos a poner... Oye, ese dron Que te he escuchado Lo escondas ahí Que te estoy viendo Te estoy viendo Pero te estás escondiendo ahí Vale Venga Yo que sé Vamos hasta aquí Me molan los guantes Me la hacemos así Me cargo la alarma Ojo, eh Me meto en dron This one in the lanes Vas a picarme por aquí tumbado Venga Entrar por aquí es difícil, eh Tiene una claymore ahí Y el capital está en China Yo creo que no van a entrar Ponen nomad Vamos a asustarles Joder Me he asustado yo al final Pero yo Oh, Dios mío Me he roto la claymore Igual hacen rana Coño Hostia puta Lo he visto todo tarde, eh No sé si está muerto Lo he visto súper tarde No me ha matado Pues porque estaría mirando A Jamaica ese señor Bueno, porque te lo ha matado El otro también Me da miedo que vuelvan por aquí ¿Eso es una persona? Ah, sí, eso es una persona Quita, Doc Tenía que haberlo matado Me la va a pegar Es una Kali Me la pega Es una Kali, claro Es que es súper obvio Es súper obvio El overpiqueo El overpiqueo Bueno, es 30 segundos Uy, suena ¿Suena insight? Ah, no, es este El que suena Ojo Ojo que sería You can smoke ¿Por qué no humea? Behind you, behind you smoke ¿Qué es eso? Behind you smoke ¿Qué es eso? Vale Y el bot está parado, tío Use your canister Nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, yo creo que es walling Voy a llamarle cheater Madre mía, pues voy a tener que tomarme en serio este match Yo pensaba que no Venga, por Dios Punto de parque He's walling He's walling He's walling the target Two, three walls On your head He's not walling, bro Ok, watch the replay Voy a reforzar como antes Uy, va, me he cargado las a pijaros Es que Bueno, que me da Que esto hay Bueno Está bien así, yo creo A ver, los pettete Uy, va Cali, Naughty El wallhack este El wallman Dale, Leon What the fuck Man, big time ¿El Heim dónde? A tirarme otra Cali Ven aquí a tirarme otra Cali, va Ha entrado uno por detrás Vale, bueno Vale, bueno Toca la que te puse Hop Cieko nie ma yetecta No, żaden es alvron Sí, verdad Está arriba Bajas o no Ay, Cali No, no bajas Bajas por main Bajas por main Madre mía Es que este pago se hace la ronda entera A ver si puedo Por dios, no quiero perder este match Tampoco es que las cámaras sean mega útiles Yo creo que la Libby se lo puede hacer La Libby se es buenilla La Frost Hold, Frost, hold Es que caray, no hace nada Tiene que holdear Es que la Frost está ahí Y no, no Ahora se mete Ya está, bien Venga Oye, no me he mostrado los kunais Ahora que lo pienso Vendría que Venga, defendemos otra vez Perfecto Más Azami La verdad es que Azami es un personajazo Venga Vamos arriba Hay que tener mucho cuidado con la Cali Hay que tener mucho cuidado con la Cali Pero se puede, se puede, se puede Venga Voy a chapar esto Que es un peligro No, stop, 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 please Joder, bueno Ok, venga Haz lo que quieras Venga, peligro Poner la mira ahí Sin reforzar Voy a bloquear la ventana Claro, es que yo no sé qué hace Esta es el juego ¿Dónde está ese drone? Caso no ¿Qué hace? No, mira No, no, no No, por Dios Lo que hay que ver Va a estar la Cali Tocándome la nariz La respuesta es sí La respuesta es sí ¿Qué hace la Cali, tío? ¿Qué hace la Cali, tío? A ver si hay una guerra peleando Ahora sí había una guerra peleando Vale, aguantamos Yo creo que esto está Lechísimo, ¿no? La Cali tiene que venir A ver Esto no mata arriba Hay un dock, tío Porque no cura Se dropea, tío La loca Madre mía Se quita No, he's not playing Madre mía Por favor Y plantarán ¿Lo que hace? Está loca Está loca Te digo yo No hay cam Te digo yo Que al final perdemos No lo puedo creer Está la barricada puesta Y las miras No, ¿se lo hace? ¿Se lo hace al final? Good job Impresionante Más tensión que en una ranked Alucinante 12 pepos, ¿eh? Se ha hecho la Cali Vale, quedaba Edonis Creía que quedaba uno de los malos Vale, vale, vale Bien Nice Muchísima Chau.